...lo blanco viejo que tenía Tere y Chrisler también bastante viejo que tenía yo y nos presentábamos en los bancos diciendo, bueno, tenemos un contrato con una cadena, dos maletas y dos coches y queremos que ustedes nos financien. Y todos nos pedían lo mismo, la firma de nuestros padres. La firma era la casa de mis padres y la casa de los padres de Tere tenían que ir por delante de la financiación de nuestra primera serie. Nosotros decidimos desde el principio que no queríamos mojar a nuestros padres. Si este era nuestro sueño y nos pegábamos un piñazo, era para nosotros el piñazo. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Bendito el día que dijimos que no a esa firma de nuestros padres, porque hicimos Guante Blanco, que fue nuestra primera serie y nuestro primer gran fracaso. Y ahí, para mí, en Guante Blanco, que fue en el año 2008, nos contrataron 13 capítulos, en el capítulo 3 de Emisión nos retiraron de Antena y pusieron una frase en televisión que era maravillosa, que era Guante Blanco se restrena en Internet. En el año 2008. O sea, no se restrenaba nada en Internet. Lo metemos en la página web de Televisión Española, que todavía no era lo que es hoy, y allí nos dejaron tirados 8 capítulos. Y volvimos para casa, Tere y yo, las dos maletas, los dos coches en el garaje, y para mí, ese momento sí que fue la clave de mi familia. No tanto mis padres, porque, ¿qué le voy a contar? De mi padre, que era jubilado del mar, y a mi madre, que era funcionaria, de, mira, la serie no me ha salido bien. Pero sí que con Tere vivimos un momento ahí en el que descubrí que nos necesitábamos en uno o en otro para apoyarnos. Entonces, que uno iba a caer una semana, y a la semana siguiente iba a caer el otro. Y íbamos a estar permanentemente en nuestra vida en un balancín. Y ahí seguimos en ese balancín. Yo esta semana llevo una semana muy mala, con una depresión, porque no me sale un guión. No sé cómo lo hacéis vosotros, pero yo sufro muchísimo en esta época. Y ahí está Tere para decirme, no, es muy bueno el guión, la serie es maravillosa, ya verás, esto va a ser un éxito, tal. Tres semanas después, Tere, esto es un desfas, Tere. Bueno, vamos a crear una piña, esto no va a ir a ningún lado. No, venga, que vamos allá, que vamos a conseguir un éxito. Y vivimos en esa, los dos. Ahora tenemos dos niñas, y muchas veces las niñas nos dicen, ¿por qué hoy discutís? Y el por qué discutimos no tiene que ver con la familia. Siempre por uno se hunde y el otro intenta levantarle para arriba. Y para mí, en esa parte, sí que es clave nuestro trabajo. Sobre todo un trabajo en el que las emociones, en el que nos dejamos mucho de nuestra vida, y en el que, si tuiteáis, yo ya no tengo Twitter, pero si tuiteáis, que sepáis que cada Twitter que ponéis malo de una serie, de un guionista, de una película, nos hace un daño de la leche. No leemos los Twitters buenos, solo leemos los malos. Y vas viendo la lista y dices, cojonudo, 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 cojonudo. ¿Qué mierda? Y dices, ¿pero quién es este y qué le he hecho a esta persona? Pues ese día necesitas a la familia para que te saque de ahí, porque ni un amigo te saca de ese agujero. Gracias a tu mujer o tus padres o tus hermanos que te sacan de ahí. Sin duda. Diego. A ver. Bueno, estamos hablando mucho de los padres. Yo quiero romper en una lanza a favor de los abuelos. Creo que los abuelos son los que mantienen las vocaciones absurdas. Creo que al final, al final tus abuelos son los que... Porque los padres pueden tener como un límite, pero los abuelos no tienen límite al movimiento. O sea, tú le puedes proponer a tu abuelo ser astronauta siendo miope y el abuelo te va a pagar. Se va a vender su vesícula. Yo creo que los abuelos se mantienen Europa ahora mismo. Los abuelos españoles están mantiendo Europa. Entonces, este nieto despistado, realmente, en el fondo lo que está es un abuelo preocupado. Yo creo que los abuelos, al menos en mi familia, mi abuela fue como fundamental. Y creo que de los abuelos se habla menos de lo que... Incluso en el aporte financiero. Creo que al fin y al cabo, muchos abuelos son los que se acaban comiendo con su pensión, acaban manteniendo vocaciones un poco ridículas. Yo, claro, estamos hablando todo el rato de familias que de alguna manera, creo que los que hemos hablado hasta hemos tenido la suerte de que al menos pudieron aguantar el límite de una vocación preocupante o que al menos no era rentable en el medio y corto plazo. Para mí la preocupación es que ocurre cuando una familia no puede mantener o no puede ni siquiera sostener ese intento de un hijo de ser guionista. Porque somos guionistas, pero que hay mil oficios, sobre todo artísticos, que en el medio plazo no son rentables. A mí esto me lleva a una cosa que sí me preocupa. Y ahí sí creo que es importante que intervengan otras estructuras, no familiares, que es que yo pertenezco a un gremio donde casi toda la gente que se dedica, por ejemplo, al cine, tanto a escribir como a dirigir cine, es gente que viene de clase media o alta. Y creo que el punto de vista de la gente de clase baja en estas disciplinas es muy interesante. Y nos estamos perdiendo películas geniales que nunca se hagan de gente de clase baja que no pudo ni siquiera intentar ser guionista, director o compositor de bandas sonoras. No da igual, casi nadie viene de una clase baja. Yo creo que aquí sí que es importante que entre estas estructuras a becar y a mantener a gente que si no jamás su familia podría permitirse ese capricho, entre comillas, porque luego realmente no acaba siendo un capricho, y que tengamos también a narradores, a escritores, y a gente que iban enfilados para ser gente de mano de obra, como ocurren muchas veces, y que gracias a gente de fuera que no puede salir de la familia, ni siquiera de sus abuelos, pues puedan intentar que posiblemente muchas veces salga bien. Pero si no, vamos a tener siempre como los mismos puntos de vista y al fin y al cabo la vida se ve de diferente manera cuando has crecido en un barrio de clase baja que cuando has crecido en un barrio de clase media como el mío, o de clase alta como es casi todo el cine español. Entonces, yo le indico mucho que ayudemos a que gente de clase baja también pueda equivocarse y tal vez a la manta al menos pueda perder en el juego de intentar que tu vocación acabe siendo tu modo de vida. Dos puntos muy interesantes los de Diego, esto de la clase media o media baja, y también los abuelos, que es fundamental en España. Como Rafa es periodista, le hemos pedido que nos contextualice un poco los datos, que hablamos de esta generación, de los millennials, y de hecho una labor de recopilación que puede ser ni útil para saber exactamente de qué estamos hablando, Rafa. Yo, la verdad, quiero agradecer al reconocimiento que hacen los abuelos, porque creo que falta que una ciudad levante por fin el monumento al soldado desconocido, no, al abuelo desconocido después de esta crisis, porque desde 2007 hasta ahora, que ha pasado casi 10 años, quién nos lo iba a decir, inmersos en la crisis, los abuelos han sido el sostén de muchas familias, han conseguido estirar las pensiones hasta lo indecible. El otro día leí un informe de la FARC y de la ONG Educo, que decía que desde 2010, en 2010, el 20% de los abuelos aportaban algo a la economía familiar, o ayudaban, digamos, a la economía de los nietos y de los hijos. En 2015 era el 80%. Claro, es un salto enorme. Después de estos 10 años de crisis, nos hemos regodeado mucho en los efectos de la sociedad española, que sin duda los tiene, pero ya es hora también de certificar, digamos, también una virtud, y es que el vínculo familiar en España es muy sólido. No solo en España, sino en los países del Mediterráneo, que han vivido la crisis, digamos, con más intensidad, el vínculo familiar ha funcionado. España soporta unas tasas de paro del 25%. Si tú vas a otros países, siempre recurrimos al mismo ejemplo, Estados Unidos, donde es impensable que un presidente renueve su mandato con un 10% de paro, y tú le hablas de que vives en un país con un 25% de paro, yo creo que se imaginan un mogadiscio, no sé, vamos, un estado fallido, desde luego, ¿no? Claro, sería impensable. Muchos columnistas ahora y muchos periodistas llevan manejando el concepto del estallido social y preguntándose por las razones del estallido social. ¿Por qué no hay un estallido social en España cuando la economía está tan deteriorada? Sin duda, una de las respuestas es la economía sumergida, ¿vale? Pero otra es, sin duda, el vínculo familiar. El vínculo familiar ha funcionado en España. Nosotros tenemos cifras de emancipación juvenil de Bulgaria o Rumanía. Tenemos, nuestros hijos se van a los 29 años, a los 29 años de casa. Si tiene suerte. Si tiene suerte. Y esto está muy abajado en los 25 años que puede tener Francia o que puede tener el Reino Unido, ¿no? Claro, hay otro dato también que es muy importante y es que en España la mayoría, la financiación sobre todo proviene o de los bancos o del sector público. Hay muy pocos inversores privados. Hay muy poca cultura de riesgo. Existe bastante miedo. Y la verdad es que en ese aspecto la familia juega un factor fundamental. Y los abuelos, que es verdad, son a veces tan inconscientes a lo de educar a los niños, pero yo creo que ya han cumplido con esa labor desde 2007, desde luego, han sido, en fin, ahora que está de moda la expresión, han sido un motor de la recuperación. No, sin lugar a dudas. Claro, que cuando miras una sociedad como la estadounidense, en donde los chavales acaban la formación secundaria, se van a la universidad con 17 años y se van de casa. Y volver después de la universidad nuevamente a casa es un fracaso que no pueden asumir. Y sin embargo, el niño se va a la universidad, vuelve de la universidad, hace un máster, ya se llamaste, y sigue que estás aquí porque 19 años y se ha conocido maravilloso. Hay un chiste de Borges que me parece fantástico, que aún ustedes recordarán, un matrimonio típico, Mariano y Concha, se le dio un grito de un niño, un llanto, y le dice, Mariano, el niño está ayudando. Y dice, déjame ir, que ya tiene 34 años. Y le dice, y tú no tienes corazón. Entonces España. No se van. Y de hecho más, hemos inventado que comer en casa los domingos, que aunque se vaya, ese vínculo no se pierde nunca. De hecho, lo de comer en casa los domingos está por encima de cualquier obligación. Bueno, yo he llegado a ver compañeros de piso que he tenido aquí en Madrid, no solo los tuppers, que he llevado a una madre a mi compañero de piso a traer los tuppers, sino los tuppers con días de la semana. Sí, sí, lunes, martes. Es decir, que el lunes tomaba lentejas. Lo que pasa es que no se hacía trampa luego a la hora de tomarse los garbanzos del jueves y martes. De alguna forma voy a pasar todo eso, pero es verdad que lógicamente cerraron los datos de crisis mediterráneo, relaciones familiares, es que es, luego es fundamental estas relaciones. Hay que apretar, si somos nosotros causantes o nuestros padres son causantes en parte de esta situación de la juventud. Si la generación de mis padres, que son una generación obsesionados con que estudiársemos, con que nos preparásemos, con que fuese más mejores, si al final ellos mismos nos metieron en una bola en la que de alguna manera no nos permitían a nosotros envalentonarnos a salir. No salgas todavía, haz algo más. No salgas todavía, prepárate un poco más. Porque el de enfrente va a estar mejor preparado que tú. Y de repente entrábamos en una guerra con, mirabas a los compañeros de la pandilla y uno se iba a hacer un máster a no sé dónde y otro se iba a hacer un cursillo de no sé qué. Bueno, yo tengo que hacer otro, yo tengo que hacer otro, yo tengo que hacer otro. Y íbamos ampliando el currículum académico, ¿no? Y nuestro currículum profesional todavía no había empezado. Tengo la sensación de que en el fondo nosotros pagamos un poco los miedos de esa generación de mis padres, por lo menos mi padre tenía sesenta y pico años cuando falleció y mi madre tiene sesenta y nueve, setenta años ahora. De esa generación yo creo que pagamos un poco esos miedos. Que en el fondo es esto, esto de estudiar una carrera y luego ya veremos. Entonces, oye, ¿y si quiero ser fontanero? Esto es una gran discusión en mi casa, es, oye, ¿y si hubiera querido ser fontanero? Y dice, bueno, estoy en una carrera y lo voy a ser fontanero. Seguramente la compensación con mi madre no hubiera sido algo así, ¿no? Yo creo que lo que me enseñas será fontanero. No, pero es verdad que, por ejemplo, es verdad que justamente en ese caso al ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Estudias, acabas el instituto o estudias una carrera y no te planteas ir a trabajar, sino que a lo mejor puede estar un año viajando por el mundo o es muy frecuente, ya vas por Europa y ves a estudiantes americanos que acaban, pues ahora, cuando empezó la carrera acaban de terminarla y todo eso. Y aquí, con esa cosa de provecho de la mentalidad del jornal, de esa mentalidad práctica, creo que también tiene que ver mucho con, bueno, lo que decía Ramón, de esa idiosincrasia, ¿no? De que, por ejemplo, una de las cosas que ha tenido una malísima prensa es la formación profesional, ¿no? Hacer una formación profesional era algo terrible de fracasado, sí, vamos, creo que la experiencia reciente nos ha demostrado que es que pasa todo. el coste de hora de la lavadora no está demostrado. ¿Y te va a estar? No, no va. Bueno, ahora va, sí. Pero yo creo que es que el problema de la sociedad nuestra, el problema no es el fracaso, sí, es la imagen del fracaso. O sea, esto es como el lazarillo de Tormer, ¿no? Cuando salía y le decía el lazarillo, el caballero, decía, ponme miquitas de pan para que parezca que he comido y no he comido nada. O sea, es la apariencia, ¿no? Entonces, creo que ese es el problema que muchas veces hemos tenido, la apariencia que, oye, para que no parezca que la vecina opine, tal, hacemos esto. Fíjate, yo creo que el vínculo familiar que estamos hablando que es tan crucial, ha sido tan importante y que para la crisis también tiene otra cara de la moneda. ¿Y cuál es la cara de la moneda? Es muy difícil que el español salga de España a trabajar, a no ser que no le quede más remedio, ¿no? Yo recuerdo en un avión que venía de Ámsterdam, y me encuentro con un chaval de 22 años, no, perdón, tenía algo más porque ella era ingeniero, había ido a ingeniería, tenía 26 años o algo así y estaba trabajando en una empresa de coches, espectacular, muy chulo, ahí en Ámsterdam. Y digo, ¿qué tal te va? Y me dice, fatal. Pero, ¿por qué fatal? Y dice, estoy fuera de casa. Y digo, estás en Ámsterdam, ¿sabes? Que no estás? Estás en un sitio que yo al principio me parecía fantástico y dice, no, yo preferiría estar con mi familia, que tal cual. Entonces, yo me doy cuenta y digo, al final la vida, ¿al final qué es la vida? Al final la vida son experiencias y tener un vínculo fuerte es lo que nos tiene que dar autoestima, pero no frenarnos tampoco. Entonces, claro, yo creo que perdemos a veces oportunidades y el problema del emprendizaje en este país que nuestra media de emprendedores es casi llegando a los 30 años cuando, por ejemplo, en Estados Unidos es prácticamente 10 años menos, es porque tenemos que tener una sensación de seguridad tremenda antes de lanzarnos y yo creo que a veces esa educación que tenemos que tiene tantas ventajas que nos hace muchas veces mucho más felices que muchas otras culturas también tiene otra cara de la moneda y es que en España se vive muy bien lo sabemos y a ver quién se va a no ser el tema del matrimonio como han tenido que hacer los jóvenes pero yo creo que estamos teniendo también oportunidades de vivir experiencias precisamente. De hecho, en los medios se está ofreciendo una imagen de lo que es trabajar en el extranjero que es como si fuera 20 alemán y a pepe una cosa así o en otras ocasiones o en otras ocasiones sí que lo es o sea, quiero decir que mucha gente se va a trabajar fuera porque aquí no es fuera de la zona Sí, pero que también hay mucha elección y todo eso pero que hay que decir que en condiciones muy diferentes muy diferentes que el estilo no es tan realífico o que cada historia será diferente por eso creo que hay un abanico Sí, no hay un abanico pero creo que eso de que pues eso de que a muchas mujeres han estado trabajando aquí y en Apocot tiene una... porque eso es eso No, por supuesto que no es positivo el que tiene que unirse al extranjero a buscar trabajo pero que lo que le espera allí es bajar del tren no saber absolutamente nada de nadie no volver a tener contacto familiar ¿no? Llegan, conectan al Skype y se ponen a hablar con su familia Es decir, son condiciones que son mucho más sencillas de lo que eran antes Pero creo que cuando hablamos de esto y es muy interesante esta cuestión es que en España los jóvenes tienen que salir fuera porque aquí no tienen oportunidades ya ahora personas físicas o biológicas o aquí viene y se tiene que marchar fuera Bueno, a veces se vive como un drama se tiene que ir fuera mejor que un chaval de 22, 23, 24 años se marche y esté uno o dos años fuera y luego poder regresar y eso es una cosa normal y que hay problemita su forma Yo creo que lo que dice eso es que hay un drama Yo dice, el drama no es irse el drama es que te tengas que ir O sea, el drama no es irte el drama es que no te que otro remedio el drama es que ir de fuera sea una obligación Yo entiendo y respeto mucho que la gente no quiera irse A mí no me importa porque me dirúm, pero mis amigos dirúm, te parece horrible que me fuera te parece como una, 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 una maleta que viene el sueño Miren patea Miren patea Miren patea por el manzanares Miren patea es dirúm No, pero que yo a ver si lo dice o sea, yo estoy de acuerdo que puede ser enriquecedor pero que creo que la gente tiene que tener también el derecho a no enriquecerse O sea, que o sea, que o sea, que que la gente fuera de casa también supone un esfuerzo y que no todos tenemos que ser tan ambiciosos O sea, la gente tiene que ir a enriquecerse menos y vivir bien O sea, que cada uno O sea, yo creo que el problema es cuando nos imponen que es lo bueno Entonces ahora tampoco impongamos que irse fuera es lo bueno Será lo bueno según tus ambiciones y si son coherentes con ellas vale, pero que también puede ser tremendamente bueno el hecho de quedarte en casa Siempre y cuando puedas elegir A mí la rabia es cuando te puedes También me parece un drama que te quieras ir fuera y no te puedas ir O sea, el drama siempre es cuando no puedes decir lo que tú puedes con tener la oportunidad de hacerlo Y creo que estoy de acuerdo con Borja creo que en general lo de que la gente se está yendo